una de las cosas que caracteriza a los cantantes cristianos es que llega un momento cumbre en su vida en la cual toma la decisión de confrontar el sistema que va en contra de sus creencias sus convicciones es que ciertamente cuando algo está mal y nos quedamos callados somos partícipes de esa situación este no es el caso de redimidos pues redimido dice lo que está mal aunque a muchos les moleste en 2017 algunos foros de internet hizo conocido un encuentro entre el reggaetonero daddy yankee y redimido donde hubo un breve cruces de palabras en 2019 redimido dejó claro lo que realmente sucedió donde aclaró que a diferencia de los que muchos comentaban en sus redes sociales ya que nunca lo golpeó o le faltó el respeto sino que le habló frente como un varón y le dijo que le había molestado alguna de sus letras una de las letras que al yankee no le gustó fue el tema de voy delante en la tierra todos quieren ser jefes pero allá arriba solo tienen ceros y jefes eso veo atrás y aunque me llamen me que trefe diré la verdad que te parece y la otra fue del tema yo no canto basura al país le están echando gasolina para quemarlo pero tengo una fuente de agua viva para pagarlo redimido dejó claro que se disculpó con daddy yankee y le aclaró que nunca quiso ofenderlo en una entrevista redimido dijo que sus propuestas siempre van a chocar con las propuestas de otros y que muchas personas habían hecho comentarios sobre el tema diciendo que redimido tenía un grupo y que pelearon con el grupo del yankee en la cual redimido aclara que fue una total mentira años después el yankee aprovechó y lo invitó a uno de sus conciertos unos de ellos fue el de beerbox que fue suspendido en la cual se iba a realizar en república dominicana y más adelante en puerto rico lo invitó a un programa que tiene de radio que se llama on fire para que sea el primer cristiano en ir a uno de sus programas y hablar redimido dice que daddy yankee buscó muchos medios de demostrar que no estaba molesto patrón y en 2018 se hizo viral en plataformas este vídeo su amor que nace y si ya usted mismo lo dijo no es un sueño está escuchando un tipo haciendo trap y no te maldijo esos tipos que están aquí conmigo son 20 veces más duros que amigos y estamos fabricando el único trap que pueden consumir tus hijos ningún género musical es malo dime quién eres tú para condenarlo la música es el papel del regalo pero ese regalo hay que revisarlo si tiene música voy a usarlo el evangelio voy a anunciarlo ese código no puede descifrarlo por estar escuchando el conejo malo de inmediato se empezó a comentar que redimido le estaba tirando al conejo malo en la cual trapstorno tema principal del álbum trapstornadores redimido no sólo confrontó a bad bunny sino a todos esos cantantes seculares que influyen de manera negativa en la juventud romeo santos en 2017 lanzó su tema perjurio en su álbum golden en la canción romeo santos describe una violación a una menor de 17 años en la cual dice violé tu piel y tu nobleza lo más puro por una noche de placer en tu perjurio me aproveché de tu inocencia disfruté de tu pureza y quité lo más valioso dios me quiera perdonar otra parte de la canción dice lo siguiente tenga tu sea hasta llevarte a la cama saltando tu virginidad sé que me vas a odiar juro no fue personal 18 primaveras y vas a cumplir pero redimido en su canción asinanona junto a su hija samantha dice lo siguiente alerta rojo en la zona ha llegado una nota al whatsapp de simona es de su amiga tamona dice oye que canción machilerona y le mande el link de su vídeo una bachata sin mala palabreo pero que es un perjurio muy feo donde julieta es abusada por romeo simona dice ramona no me gustó la canción que me enviaste lo siento mi querida mona pero no sé si la letra te fijaste una chica de tu edad la engañaron y le robaron su corona este tema no rima con mi identidad i am sorry conmigo asina allí se debe anotar como redimidos confrontó a romeo santos residente cuando el maire anunció su conversión al cristianismo hizo una publicación y propuso crear iglesias en puerto rico a lo que residente respondió se borra el tatuaje de la frente le abro una iglesia en trujillo alto a lo que almighty contestó que no volverá a someterse a ningún dolor ya que dios lo aceptó así ahora redimido confronta a residente en la canción filipenses 1 6 junto a almighty redimidos dice genuinos sabes a cuáles artistas más redimido ha confrontado en sus canciones dejanos tus comentarios hasta un próximo vídeo ah